Jesús te felicitó en tu cumpleaños Esta Navidad te queremos cantar y también adorar Jesús te felicitó en tu cumpleaños Un canto de amor se escucha y me lee Y en mi corazón Jesús te felicitó Hoy es Navidad Y Jesús te felicitó en tu cumpleaños Esta Navidad te queremos cantar y también adorar Jesús te felicitó en tu cumpleaños Un canto de amor se escucha y me lee Y en mi corazón Jesús te felicitó en tu cumpleaños Jesús Amén 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 Amén